Hola compulsivas y compulsivos, les doy la bienvenida a mi canal, soy Luis María Bristilo y un nuevo encuentro, una nueva recomendación, en este caso del escritor norteamericano Paul Aster, no sé si lo habré pronunciado bien, por ahí va a aparecer el slide referido a sus datos más importantes es un autor norteamericano con el cual me acabo de iniciar en un libro que, por acá lo tenemos que es una autobiografía y a su vez es un libro de memorias el libro fue publicado allá por el año 1982, pero tiene dos grandes partes una parte está relacionada con el retrato de un hombre invisible, podríamos decir que se llama y es el escribido en el año 1979 y la segunda parte, que después se decida a unirla a esta primera, el autor Paul Aster que se llama El libro de la memoria que fue escrita entre el año 1982 y 1981 este libro, para no confundir tanto tiene en la primera parte, como dijimos, del retrato del hombre invisible es ni más ni menos que memorias del escritor a partir del fallecimiento de su padre allá por el año 1979 entonces se encuentra con el fallecimiento repentino de su padre y tiene que viajar a la casa paterna porque bueno, para hacer todos los arreglos, ¿no es cierto?, del funeral y demás para ver todas las propiedades qué es lo que va a hacer con lo que hay dentro de la casa paterna el padre está separado de su mamá y cuando él va a encargarse de todas estas situaciones que se produce, podríamos decir, como un disparador en su interior de empezar a escribir la relación que él tenía con su padre que él lo define y podríamos decir que dentro de la memoria es un pase de factura para él porque en cierta medida al medida que va relatando sus vivencias con su padre o no vivencias, mejor dicho porque para Paul Auster fue un padre ausente un padre que estaba, podemos decir acartonado dentro de sus funciones como padre en cuanto a la mantención del hogar en cuanto a la alimentación en cuanto a la salud en cuanto a la educación pero cuando se trataba de los afectos ahí es donde se estaba ausente, ¿no? entonces Paul Auster va a hacer toda una desde su infancia va a empezar a recordar aquellas situaciones aquellos hechos en la vida de su padre en relación directa con él donde fue su principal característica la ausencia, ¿no? van ustedes a leer sobre todo creo que más orientado a la relación que podemos tener nosotros los hombres con nuestros padres obviamente lo puede leer cualquiera el libro, ¿no? pero creo que nos va a llegar mucho más a nosotros yo lo digo también como padre y como hijo bueno, que ya mi padre no está más la verdad que me llegó muy hondo y muy profundo y me ayuda la lectura como siempre decimos en este canal de lo maravilloso que es la pasión por los libros como me ayuda a replantearme ciertas cosas de mi relación con mis hijos y la relación que tuve con mi padre ¿no? o cosas que yo debería capitalizar de efectos de él o de efectos míos en esa relación de padre-hijo para que yo no cometa quizá los mismos errores con mis hijos bueno, eso es un poco lo que nos vislumbra en esta memoria del relato del hombre visil o sea, ya de hecho ya el título de la primera parte del libro lo dice todo ¿no? hechos tales comunes como, no sé ir a ver un partido de béisbol y él se esmeraba por estaba súper nervioso el escritor ¿no es cierto? ante el partido que iba a jugar y el padre, bueno estaba en otra ¿no? o a veces no iba o a veces que iba encontraba no encontraba esa esa efusividad ese acercamiento esa cercanía mejor dicho con el con el escritor ¿qué es lo que uno pretendía? ¿qué es lo que él pretendía? tal es así que bueno este relato se realiza en primera persona porque es una escritura íntima podríamos decir de él de Paul Auster sobre esta relación de padre e hijo y también a medida que él va descubriendo descubriendo o mejor dicho este revolviendo las cosas de su padre las sensaciones que él ve de esa de esa persona ausente que repentinamente se ha muerto con lo cual también nos va a hablar en este primer en este primer gran capítulo o en la primera parte sobre el tema de la muerte las reflexiones que nos va a hacer el autor sobre el tema de la muerte sobre el tema entonces también de la paternidad y uno de los puntos también que va a tocar y va a ser durísimo ¿no? en el aspecto del dinero o sea del materialismo como que al ya tener al estar toda la familia bien mantenida con que no le falta nada y demás como que el padre ya cumplía con la misión de ser padre de familia ¿no? y obviamente pasa por mucho más que lo material sino más que nada por lo afectivo por la cercanía por el estar con su hijo y en esa en ese este encargarse de los temas de su padre de la documentación ni demás va a encontrar cosas de su familia de los antepasados de sus abuelos va a aparecer un asesinato cosa que él no lo sabía y que en cierta medida también va a en cierta medida podemos decir a tener cierta perdón que la reiteración no digo justificación pero va a representar un poco el porqué también del accionar de su padre esa parte que no no secreta o esa parte misteriosa ¿no? eso también lo va a estar relatando acá Paul Auster en este relato íntimo de su infancia y de su relación con su padre que a fin de cuentas él lo si bien es un un paso de cuentas también también es una forma de tener ese recuerdo vivo del padre mientras él va escribiendo estas memorias y por supuesto también ya despedirlo definitivamente ¿no? para que no quede en sus sueños como algo que no no ha tenido un cierre podría ahondar mucho más ¿no? en todo el entorno familiar bueno la separación del padre esto que estamos diciendo de la investigación de su familia de ese asesinato que se produjo en sus antepasados la relación con la madre la relación con su hermana ¿qué opinión o qué relación tenían el entorno del padre ¿no? él tenía como una una inmobiliaria podríamos decir y todos los aspectos positivos o sea no es que era todo negativo sino que creo que a mi modo de entender de entender lo que expresa con sus sentimientos Polaster era la parte afectiva el estar desde el punto de vista de lo emocional de lo sensorial no sé qué otro término podría encajar ahí no se me viene a ver la memoria y en algún momento aparece también unas fotos y precisamente la foto que se ve acá en la tapa del libro es precisamente la foto del padre que hizo distintas tomas de él mismo se fue ubicando en distintas posiciones en una misma mesa y es la foto que ustedes ven en la tapa del libro eso a grande rasgo en la primera parte y la segunda parte ya deja de ser un relato en primera persona y el mismo Polaster se pone como un narrador tal es así que va a aparecer con una letra A él se va a identificar con una letra A obviamente A de Auster y lo va a contar como en tercera persona la relación de él con su hijo que cuando le hace este relato que se llama el libro de la memoria cuando lo hace cuando su hijo Dani tenía tres años y es cuando él había estaba recién se había separado de su esposa estaba viviendo en una en un piso en un departamento muy chico en una habitación y ahí experimentó no es cierto la gran soledad no porque la separación de su hijo Daniel y recordaba ¿no? todos esos buenos momentos que vivió con su hijo después también cuenta un momento de una enfermedad por la cual tuvo que pasar su hijo y la angustia que tuvo tanto él como su esposa y en esta soledad es cuando él vuelve a podríamos decir comienza con esa etapa creativa de escritor que es también otro de los tópicos que va a tocar esta segunda parte que no son capítulos sino son volúmenes creo que eran 12 o 13 volúmenes no se asuste cuando decimos volúmenes pero así le llaman no es una novela o un libro largo y va a tener nos va a introducir también por esa soledad y esa relación con su hijo utilizando también analogías esto siempre desde el punto de vista del lector por favor que no me malentiendan analogías con famoso personaje de la literatura y hasta personaje de la biblia entonces vamos a encontrar comparaciones en ciertos aspectos de esa soledad en la cual está imbuido el escritor y porque no está con su hijo y porque está en ese punto en esa habitación que a veces se torna oscura con la analogía con la narración de Pinocho cuando Pinocho es el muñeco de madera también estragado por el tiburón y dentro del tiburón en las entrañas mismas de este animal en la oscuridad como que simula también a la habitación se encuentra su padre que en este caso en el caso de Pinocho es Gepetto que tiene también una cierta Gepetto como que fuera en cierta medida el mismo autor creo que no me acuerdo ahora el nombre Cordin o algo así quizá ahí después lo voy a poner para que ustedes lo puedan recordar también y después también otra analogía que a mi entender hace también el escritor es con Jonás que también es tragado por la ballena y también está en un lugar de oscuridad y bueno ahí también va a aparecer otra figura relacionada con esa relación con el padre en este caso con el padre Dios en ese entorno entonces cuando se va desarrollando todos esos sentimientos entre el padre e hijo entre el autor y el escritor con su hijo Dani ese es un poco los contenidos del segundo libro el libro de la memoria porque precisamente él hace cuenta lo mismo pero desde otra óptica sino desde como si fuera un escritor propiamente dicho porque lo hace en tercera persona la verdad que es muy bueno también la segunda parte son dos cosas insisto son dos cosas distintas porque en una es su memoria y en el otro es una una especie de ensayo también podríamos decir relacionado con la soledad relacionado con la relación padre-hijo y relacionado también con la literatura al utilizar esto de Pinocho y Gepetto bueno no quiero agobiarlo más sí también cuando estuve una vez que terminé la lectura de este libro también estuve viendo en internet y lo que son las cosas de la vida ¿no? ahí estuve viendo que Dani que era de tres años cuando aparece acá en la novela en este libro ahora de adulto también tiene una hija una nena una chiquita una bebé que fallece la verdad que para mí circunstancias bastante raras porque fallece como por una sobredosis así vi en las noticias y al poco tiempo después fallece el hijo de él la verdad que es tristísima esta historia ¿no? pero bueno este paréntesis que quería hacer ¿no? de la vida de este escritor y de cómo nos marcan estas relaciones de padres e hijos estas relaciones filiales ¿no? así que en lo personal y en lo que somos en lo que tenemos padres en lo que tenemos hijos o lo que hemos sido hijos nosotros también para mí es muy recomendable su lectura también en el caso para otro tipo de de lectores para iniciarse con este autor de hecho yo también tengo ahora también compré hace unos años la trilogía de Nueva York que eso tiene otra temática totalmente distinta que es de tipo novela negra que es lo que me gusta por eso la compré también en su momento pero bueno quería iniciarme con el primero con esta novela que es una de sus primeras obras ¿no? de hecho por ahí dice que con parte o con una herencia que le dejó el padre él tuvo el dinero suficiente para poder publicar este libro bien gracias por haber estado acompañándome acá en el video no se olviden de los comentarios que puedan hacer si no han leído en la cajita de comentarios y también estas relaciones padres e hijos hijos y padres las sensaciones que les pueda dejar esta recomendación esta que les acabo de hacer no se olviden de suscribirse al canal y si tienen un like si les ha gustado la recomendación nada más y será hasta la próxima encuentro en este canal que se llama no se olviden